Bolivia es el segundo país en visitar de este reto 2017. En esta ocasión entré por la frontera, por salir del norte argentino, por la frontera de Salta. Este país nuevo que voy a ingresar, tengo algo de curiosidad, porque la vez pasada que estuve, no estuve mayor tiempo, o si estuve mucho tiempo, pero estuve más que todo quieto en determinada zona. Este lado va a ser un pedacito, pues va a estar pocos días, pero voy a pasar como casi creo que por la parte más turística de esta zona de Bolivia, aunque cuenta con lugares muy hermosos como es el Salar de Oyuni. Cuenta con el camino de la muerte, también cuenta por el lado de una ciudad que visitan mucho, que se llama la ciudad de Santa Cruz. Dependiendo de la zona que visite de Bolivia, de eso va usted a hablar. ¿A qué me refiero? Que totalmente tiene cosas muy diferentes una región a la otra. Me refiero pues que si usted va a La Paz, se lleva un punto de vista, pero si va a Santa Cruz, se va a llevar otro punto de vista. La Paz, se lleva un 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 punto de vista. Ya que normalmente ellos hablan su lengua, que sería muchas veces quechua o aymara. Esta región, pues muchos me dicen de Bolivia que los bolivianos que son muy cerrados, que yo no sé qué, que no son muy abiertos. No, sino que lo que tienen los bolivianos, que ellos, gente trabajadora, sino que a los bolivianos hay que saberles llevar, porque ellos están, ellos trabajan mucho la tierra. Su principal, pues, lo que cultivan es la quinoa y la cebada, por el lado del altiplano. También es de Sudamérica, no sé si en otros países, porque no he viajado, pero en cuanto a Sudamérica, el cultivar la coca es legal, ya que la utilizan para medicinal. Debido, pues, al clima, pues, de allá a lo frío, es muy normal encontrando, ver la gente mordiendo la hoja de coca. Y, pues, ¿qué le digo? Pues, como algo de Bolivia. Su música también es muy diferente. Su música, la comida también, en cuanto a sus sopas, pues, o sus platos más representativos, está, por ejemplo, como se curtea mucho la quinoa, normalmente utilizan mucho la quinoa. Se dan sopa, la utilizan en todo, ustedes normalmente en un plato de Bolivia, que me refiero a sopa, va a encontrar lo que es la quinoa o cebada. Pues, ¿qué le digo a Bolivia? Tengo recuerdos buenos y malos, no, sino negativos, sino que muchas veces no me encontré con las personas adecuadas, pero de igual forma me defendía alguien desde la misma región, el cual eso me motiva, de igual forma, a seguir pedaleando. También, este, Bolivia cuenta con una de las ciudades más altas del mundo, del mundo, sobre el nivel del mar, pues, del mar, que es Potosí. Es una región muy minera. Y, como dato curioso, pues, como que en Bolivia se trabaja mucho la mina, pero es una minería como muy informal. Y, sí, este, este país, o principalmente lo que es La Paz, es recomendable visitar, ya que cuenta con, realmente cuando se está allá, sabe que no está en Colombia o que está, va a encontrar cosas nuevas que no se van a ver en otros países. ¡Gracias! ¡Gracias! Cholita Cantú Marqueña, no te me hagas derrocar Cholita Potosimita, no seas tan orgullosa Cholita Cantú Marqueña, no te me hagas derrocar Cholita Potosimita, no seas tan orgullosa Inclusa la vida que te dedica tu marca Zapatito, zapatito, zapatito Si tus padres no me quieren, tus hermanos me desprecian Lejos, muy lejos, vámonos, Cholita Cantú Marqueña Si tus padres no me quieren, tus hermanos me desprecian Lejos, muy lejos, vámonos, Cholita Cantú Marqueña Y con los zapatos, el club de paz Zapatito, zapatito, zapatito Cholita Cantú Marqueña, no te me hagas derrocar Cholita Potosimita, no seas tan orgullosa Cholita Cantú Marqueña, no te me hagas derrocar Cholita Potosimita, no seas tan orgullosa Cholita Cantú Marqueña, no seas tan orgullosa Como zapatera, mi linda gente de Potosimita Arriba, arriba Zapatito, zapatito, zapatito Para este recorrido por el país boliviano Fueron en total casi mil kilómetros En un promedio de siete días, más o menos El grado de dificultad de Bolivia, como lo dije antes Aunque el pedalear en altura Ya que normalmente se pedalea en la ruta Se hizo parte de este recorrido Fue un promedio de siempre era más de dos mil quinientos Hasta cuatro mil doscientos metros sobre el del mar Se puede decir que el diario juega la altura Otro de los inconvenientes de esta zona fuera del frío Es que al pedalear siente uno muchas veces Se puede cansar, no tanto el doble, no Pero sí se puede cansar un poquito más rápido Aunque me hizo buen clima También en este país de Bolivia Pues una de las cosas curiosas Que son los detallitos Es por ejemplo que en La Paz El reloj gira No gira como todos los relojes del mundo Sino que giras al contrario Al contrario de los relojes que tenemos nosotros Pues es algo pues un detalle mínimo Pero es hasta gracioso verlo Que está situado pues en toda la plaza De gobierno en Bolivia También unas cosas muy utilizadas en Bolivia Son las ferias Especialmente en La Paz O afuera de La Paz En una ciudad que se llama El Alto Que se realiza todos los domingos Una feria o el mercado El cual es muy visitado Tanto por turistas Y los locales Los locales pues por la gente que vive pues En esta ciudad Y es una ciudad a visitar Ya que Pero preferiblemente es mejor la zona fría Porque si sea para la zona norte Pues norte no Hacia el lado de Santa Cruz Va a encontrar como si estuviera en Colombia Ya por su geografía En mi modo de ver pues La gran diferencia la hace el altiplano Ya que ofrece cosas Muy diferentes que no se ven en Colombia Y pues también Sé mucho lo que es la Pues aquí en el Cabón Chivas Pues también sé mucho lo que es Albacas O alpaca Albacas Se llaman albacas Y los bolivianos son bien Y es cuestión de Saberles llegar como dije antes Y ser un poco prudente Y también un país económico Para visitar No sale como tan costoso Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas Me ganas